Con 102 casos de sarampión reportados durante enero del 2015 en 14 estados, los centros de control y prevención de enfermedades encendieron las alarmas para evitar que se produzca una epidemia por cuenta de las personas que no están vacunadas contra la enfermedad. En California, donde aparentemente se originó el brote debido a personas no vacunadas que visitaron el parque Disney a finales del año pasado, se tiene registro de 92 personas con la enfermedad. El segundo estado impactado es Arizona con al menos 7 casos, seguido de Utah y Nueva York, con tres casos cada uno. Otros estados que han reportado al menos un caso en enero son Texas, Colorado, Illinois, Michigan, Pennsylvania, Oregon, Washington, Nebraska, Dakota del Sur y Minnesota. A medida que el número de casos aumenta, este año también ha surgido una controversia sobre un movimiento cada vez mayor de algunos padres que no desean vacunar a sus hijos por temor a supuestos efectos secundarios en la salud mental de los menores. Según la comunidad científica y las autoridades sanitarias, esos temores son infundados y la vacuna ha sido 99% efectiva. Así que por favor a los padres de familia les quiero decir que no hay absolutamente ya ninguna duda de que las vacunas no causen ninguna enfermedad, digamos como el autismo ni ninguna otra. Vacunemos a nuestros niños porque también vacunar a nuestros niños, Carlos, es proteger a la sociedad. Actualmente todos los estados en la Unión Americana requieren que los niños estén vacunados para poder ingresar al preescolar, pero también se permiten excepciones por razones médicas, por ejemplo, si un niño tiene un sistema inmunológico débil. Algunos padres también pueden argumentar razones religiosas y filosóficas, pero cada estado tiene regulaciones diferentes en esa materia. Y de acuerdo con los CDC, el sarampión fue eliminado de los Estados Unidos en el año 2000. Desde entonces se han presentado algunos casos aislados relacionados con viajeros internacionales. En el 2014 se informó de 644 personas con la enfermedad. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.